Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Me siento, señor presidente. Gracias, muchas gracias. Y agradezco la visita, la policía. Estoy contento. Y para nosotros es muy importante poder reunirnos con ustedes. Y también por las circunstancias especiales que vive el mundo. Voy a abrir. Y volviendo, porque al pezano no me gustó. Muchas gracias. Muchas gracias. Ah, pensé en un ramo de olivo, que sí. La paz es el camino. No hay caminos hacia la paz. La paz. Un artista romano de siglo pasado. Muchas gracias, santidad. Muchas gracias. Bueno, lo hemos pedido todo, pero lo vamos a guardar como corresponde. Cecilia, ponte aquí para aquí. Gracias. Gracias. Si quiere, quiere dejar acá, que se me parece acá. Gracias. 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 Gracias.